A UBASA ya tiene gerente. El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Autobuses de Valladolid ha elegido a Andrés Manuel Bernabé, el candidato propuesto por la Comisión Técnica de Selección y que había suscitado polémica porque fue despedido del puesto de gerente de la Empresa de Autobuses de Valencia por supuestas irregularidades. El Consejo ha respaldado la opción de la Comisión con nueve votos a favor, dos abstenciones de los grupos Valladolid toma la palabra y Partido Popular y los votos en contra de si se puede Ciudadanos y los sindicatos. El Consejo de Administración no se puede apartar de la propuesta del órgano de selección. La propuesta del órgano de selección es clara en cuanto a la persona que debe ser elegida y que debe ser contratada en la empresa en la plaza de gerente. Una convocatoria absolutamente transparente para buscar al mejor perfil y a la mejor persona que pudiera dirigir la empresa con un órgano de selección no politizado. ¿Qué tal? Buenas noches. En esa reunión el Consejo también ha acordado las tarifas definitivas de los autobuses que entrarán en vigor en unos días a partir del 1 de marzo. Se reducen las tarifas del bonobús joven y también las de los servicios sociales especiales. Enseguida lo vemos. Y el Partido Socialista denuncia que los recortes en sanidad han provocado que en Valladolid haya menos profesionales y que se creen problemas como los que hay en el Centro Médico de Nava del Rey. Allí denuncian que las bajas no se cubren y que hay largas listas de espera. Que se garantice el servicio médico en nuestro centro de salud durante todo el año, ya sean los profesionales médicos, enfermeros o pediatría. Tienen una tónica habitual en el Centro Médico de Nava y es que no cubren ningún día de baja de los profesionales ni de sus guardias de 24 horas. Y en Medina del Campo trabajan para atraer empresas e inversiones a la villa. Para ello les ofrecen beneficios fiscales y suelo industrial a buen precio, entre otras cosas. Ya han contactado con varias empresas. Las burbujas del champán y la viveza de los años 80 son dos de las temáticas en las que se ha basado la diseñadora vallisoletana Esther Noriega para crear su nueva colección. Hoy la ha presentado en la Fashion Week de Cibeles. ¡Gracias!